¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estoy cagando de calor! ¡Sin miedo, power! ¡Que no me lo abasco, miren esto! Dale, dale, dale. Putooos. Tengo el corazón hace... Tengo la adrenalina al ocho mil por ciento, es increíble. Tengo la adrenalina al ocho mil por ciento, es muy bueno. Bueno, prenderlo se prenderlo. Calculo que es como todos los automáticos. Oh, qué violento. ¿No? Ahí. Bien. Es automático, no tengo que pasar ningún cambio Ah, pero es que la dirección es otra cosa esto Corre Forrest, corre No va a correr Podría ser la que camine un poco, ¿no? ¿Cuál sería el río seco? Esto es raro, eh A 40, les digo que la suspensión ni se siente Este tiene 60 caballos Arriba va flotando, literalmente Se me soltó la onda, está ahí está Va flotando literalmente, eh Agarro por ahí Yo nunca parecí esto No, no, es una cosa Vamos con la cola que se va ¿Se va la cola? Esto es rally, eh Me gusta porque yo voy a TR y la primera vez que manejo una de estas cositas Más bien 60, les digo que mirá Vas como si nada Es terrible la suspensión Este es F-Moto también Los mismos que fabrican la NK400 Les digo que voy como si nada Es increíble Se me resbala el Años Años de Condor Copina Me han hecho que esté preparado para este tramo La próxima edición del Dakar la voy a correr 70 kilómetros por hora Y esto va como si nada Ajá, esto es ya más complicado Bueno, recuerden que el próximo episodio es el especial por los mil suscriptores Ya veo que no llegamos Así que Dejen su pregunta en las redes sociales O en los comentarios Del canal de YouTube Uy, que huevo Hoy le pegá la piel Se la pegué No se puede de todo Sigándose en Instagram En Facebook Suscribite A YouTube Para más contenido Hoy y videos todos los domingos No estoy tan mal Por ser la primera vez que lo van Ah, y acá la cagué No, no, no Le voy a entrar por acá como un campeón Ahí está ¡Helmoso ya! ¡Ah, la suspensión de esta es increíble! BLE anestesiano Huah, aquí ¡Ahhah! LIVE ¡No me tenías, eh! ¡SACAL A BAILAR! ¡Aca ya doy la vuelta! minutil ¿Hace cerito esto? ¿Hace cerito esto? AY, no creo, eh Yo digo que me doy vuelta Möglich vamos a ver si hace cerito esto, aca nos damos vueltas hace cerito claro que hace te vas a caer cerito yo sabía que sabía manejar bien es increible lo mio me pide que la pise al fondo, es la primera vez que me dejo una cosa de esta por la huella me hizo aca y me subo a la huella ah esta loca este ala ala, tranqui, tranqui pero que campeon y aca ah 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 Bueno, aprovecho para decirles también que tenemos un grupo en Telegram, que es Telegram, es una aplicación como Whatsapp, se puede bajar del Apple Store y de Android, si, lo bajan de ahí y buscan Anderson Block Ray, estamos siempre ahí chateando tipo Whatsapp, pero es mas seguro Telegram, por eso es lo que usamos nosotros, como siempre buenas rutas, chau, o me podria ir haciendo un cerito, no, vamos a irnos, no puedo hacer cerito, ahi 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 no se va, no, no, se va, no, no puedo hacer cerito, ahí va ahí está como siempre buenas rutas, ¡Chau! ¡Miralo más con una mano! Voy a dormir como 5 o 10 después Vos por favor vení que te llevo Subite a esta que te llevo Ao la A Si Vos por favor vení que te llevo puto B Como ¡Suscríbete al canal!